Muy buenas tardes, muy bienvenidos aquí, Conversando en Armonía. Sí, un espacio diseñado para poder dialogar sobre algunos temas específicos que nos ayudan en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y los días martes corresponde compartir el tema o conversar el tema que tiene relación con la edad juvenil. Esa edad que va entre los 12 años aproximadamente y los 18, 19 años, para alguno más que eso todavía. Pero es etapa que uno vive, en la cual toma muchas decisiones importantes y que nos lleva finalmente a conformar o a formar lo que será nuestro propio nido, nuestra familia. Así que ese es el tema general que nos convoca los días martes. En particular hoy día vamos a estar conversando acerca de la presión de grupo, acerca de la elección de amigos, acerca de las invitaciones, esas cosas que de pronto los papás nos complicamos mucho, como las fiestas. Vamos a hablar un poquito acerca de las burlas, etc. Pero queremos que ustedes participen con nosotros, queremos que ustedes se incorporen a nuestra mesa de conversación a través de nuestro WhatsApp, ya sea compartiendo alguna experiencia que nos pueda servir siempre lo más breve posible para alcanzar a leerlas o también preguntas e intentaremos responder a cada una de ellas. El número de WhatsApp, si no lo tiene, anótelo por allí, tome papel y lápiz. Es el más cincuenta y seis nueve setenta y ocho cuarenta y ocho treinta cero seis. Más cincuenta y seis nueve setenta y ocho cuarenta y ocho treinta cero seis. Sí, eso es. En un momento más se incorpora junto a mí, nuestro querido hermano y abogado y gran cristiano, Alberto González, con quien estaremos conversando este tema y donde ustedes o con quienes ustedes podrán incorporarse en la medida que ustedes así lo estimen. Los días martes hablamos acerca de la etapa juvenil, conocida normalmente como la adolescencia. La etapa juvenil, y déjenme dar un pequeño repaso de lo que hemos estado hablando hasta ahora, es una etapa como otra ser la vida, que tiene tal vez la particularidad de que produce varios cambios físicos, especialmente en el área sexual, que permite que el niño pase de la etapa de la niñez dependiente, en una formación ideal para que padres, por ejemplo, puedan entregarle principios y valores, a una etapa de proceso de independencia que le lleva a tomar decisiones bastante más lejanos a sus padres, más cercanos al grupo de pares, ya sea esto que los encuentre en la iglesia o en el colegio o en algún otro lugar. Y esas decisiones son, diría yo, la cuestión clave en términos de esta etapa. No el desarrollo sexual, no el alargamiento de su cuerpo, de sus huesos, el desarrollo físico, eso lo es y es muy importante, pero yo diría que lo que puede ser más trascendental tiene que ver con las decisiones que tome, debido a que es una etapa en la cual ya siente que sabe un poco más que los padres, va perdiendo el temor a salir solo, comienza a sentir que sus pares, sus iguales, le dan cierta seguridad y todo eso le lleva a tomar pasos de autonomía. Todo eso es parte también del proceso natural de la etapa juvenil, porque se está preparando para lo que será entonces luego la dirección de su propio matrimonio y su propio hogar, para los hombres y para las mujeres incorporarse a este mundo también. Ahora, las decisiones que tome deben ser decisiones idealmente cuidadas, dirigidas, inspiradas por quienes más les aman, les conocen y desean su bien, que son sus padres, su familia. Digo esto porque muchas de las decisiones equivocadas en la vida y que afectan el resto de la vida tiene que ver con esta etapa. Por lo tanto, es muy importante todo lo que se pueda hacer en términos de dirección, de ayuda, de guía, de instrucción en esta etapa. Hemos hablado acerca de no solo los cambios que se producen, sino también hablamos sobre el noviazgo, el matrimonio, sobre pololeo. Hablamos también, yo le hablé de que era un mito, que se instaló en la iglesia como algo aprobado por Dios cuando no lo es. Hablamos de la generación pantallas, también sobre la profesión que debería abrazar y que ya a esta altura debería definir tanto los padres como en función de sus hijos. O sea, sus hijos, pero en función de la guía de sus padres y de lo que él mismo puede descubrir. Y el martes anterior hablamos acerca del efecto de la música. Pues hoy, en este tiempo juvenil, queremos hablar acerca de la presión de grupo, acerca de los amigos. Y para eso, como lo dije anteriormente, no estoy solo. Conmigo está nuestro querido hermano Alberto González. Muy bienvenido. Hola, tío Pancho, muchas gracias. Bendecimos al Señor, ¿cierto? Por esta oportunidad, este tiempo de estar nuevamente acá. Eso. Conversando, ¿cierto? En armonía. Eso es. Y como lo dije antes también, están invitados ustedes a participar. Pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp, más 569-78-48-3006. Es el número al cual ustedes pueden escribir, contando alguna experiencia de manera breve, o haciendo alguna consulta, o dando algún dato interesante que pueda servirnos a todos. Nosotros no somos expertos, siempre estamos en proceso de aprendizaje, pero de lo que hemos aprendido queremos compartir también hoy. Así es, hay harto, como dicen, paño que cortar. Sí. Así que vamos a aplicar aquí rápidamente los elementos, las tijeras y todo lo demás. La etapa adolescencia, la etapa juvenil, es una etapa que se caracteriza, decía yo, por el lentamente, en algunos casos, en otros más rápido, desapego parental de los padres hacia una vida más independiente, pero no tan independiente porque se rodea de muchos amigos. Y a veces no necesariamente de amigos, sino de gente joven igual que ellos. Hay personas que en su juventud, al igual que en la adultez, no les es fácil hacer amigos. Pero estamos rodeados de gente que nos van a influir si o si tengamos un amigo, muchos amigos, o ningún amigo. Como compañeros de curso, por ejemplo, o gente de la iglesia, que son los dos grandes grupos que creo yo la mayoría de los que escuchan la radio podrían, en los que podríamos pensar, que rodean a nuestros hijos, adolescentes. Hoy día eso que usted señala acerca de como una característica, ¿cierto?, de la personalidad, esta dificultad de algunos jóvenes para relacionarse con otro, para establecer, ¿cierto?, o integrarse a un grupo de amigos, de alguna manera se ve un poco aliviada por lo que hemos conversado antes, ¿cierto?, en las plataformas sociales. Todo lo que son las redes y todo eso colabora, facilita, en que las personas puedan desarrollarse de otra manera, ya no cara a cara, sino que a través de un elemento, un celular, una tablet, y eso de alguna manera contribuye a que esta posibilidad sea mayor. Lo que usted dice, ¿cierto?, es muy claro, en el sentido de que los jóvenes hoy día, o nuestros jóvenes, ¿dónde están haciendo como su red de amigos, su red de contactos?, principalmente debiera ser, ¿cierto?, en las congregaciones. ¿Qué pasa con la influencia? ¿Qué pasa con esta posibilidad de comunicarse o de establecer vínculos en otras esferas? ¿Cuánto afecta eso la vida de ellos? Claro. Ahora, las mismas redes sociales nos ayudan a tener un amplio espectro de lo que es el mundo, de la gente, ya no se limita a un pequeño grupo, pero también nos juegan contra en el sentido de que, de pronto, como en general todos, pero particularmente los chicos, no saben cómo conversar cuando están cara a cara con las personas. Claro. Y si uno se fija un grupo de adolescentes, todos están con el celular en la mano. ¿Qué pasa? Es como un tic ya. Es como en el metro, es como en otros lugares, cuando uno va a una reunión, a un grupo de gente nueva, no sabe qué hacer, le da vergüenza, tiene nervios y se agarra de su celular. Y empieza a mirar el celular aunque no tenga nada que ver allí porque es una manía, es una costumbre, es un escape, lo que le da una cierta seguridad. Claro. Eso obviamente resta el hecho de que podamos ser sociables cara a cara y de pronto los chicos no saben qué hablar, qué decir, no pueden colocar un like, no pueden hacer una carita de emociones si tienen que hablar. Entonces, de pronto eso, le juegan contra. Ahora, independiente de eso, los chicos tienen amigos igual y se hacen de compañeros sí o sí, quieran o no, están rodeados por treinta y tanto o cuarenta personas parecidas a ellos en una escuela donde pasan más tiempo con ellos que con los papás. Y eso no es malo, pero podría serlo si es que. Pero también nos juega en contra y yo creo que nos juega bastante más en contra incluso nosotros los papás, por ejemplo, porque antiguamente, es cierto, uno sabía quién identificaba tal o cual amigo o tal o cual amiga. El papá sabía porque iba a la casa, porque lo veía junto con él. Hoy día los papás no conocen a las personas, a muchos de ellos con quienes los hijos se están relacionando. A propósito, cierto, de la joven esta que ha aparecido últimamente en la prensa, la mamá decía, no tenía idea con quién se estaba relacionando la hija. ¿Y quién es ella? La chica esta que fue acuchillada por este novio. Esto que ha aparecido, cierto, ayer, hoy día, antes de ayer, la visitaron algunas autoridades políticas porque ha sido un tema bastante grave, cierto, desde la mirada del mundo adolescente o juvenil, la edad que tenían estos chiquillos, la forma en cómo se conocieron. Y la mamá, en las entrevistas que ella ha dado, cierto, dice, no tenía absolutamente idea de con quién se estaba relacionando su hija. Esto fue de manera muy sorpresiva. Y esto nos habla de que hoy día es así. O sea, esa es la realidad de nuestros jóvenes hoy. Sí. Ahora, ¿cómo podemos minimizar eso? Porque no podemos evitar, por lo demás, una relación muy cercana con los hijos, pero si los hijos quieren llevar, digamos, una relación escondida, lo van a hacer igual. Pero podemos minimizar muchísimo el, digamos, los errores que los hijos pueden cometer al hacer amigos, al tener relaciones románticas, indebidas, etcétera. Si es que estamos cerca de ellos, y ya lo hemos dicho mil veces, y lo vamos a volver a decir, no mil veces, pero muchas veces, lo volvemos a decir, todo esto no parte en la adolescencia. La relación padre-hijo, esa relación estrecha de conocerse, de conversar, porque esto no es una cuestión formal. ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo te va? ¿Qué has hecho? ¿Qué decisiones has tomado? Es una relación que se va dando en el tiempo de intimidad, de amistad, de compromiso entre padres e hijos, y se da desde la niñez temprana, desde que nacen, estando con ellos. Yo creo que eso, usted dice, Tío Pancho, es súper importante porque usted habla de un tiempo de intimidad, un tiempo de comunión, O sea, no es cualquier tiempo. No es el tiempo donde papá, hijo o mamá, hijo, estén presentes ambos en el mismo lugar al mismo tiempo. No es eso. Es el tiempo que estando presentes ambos al mismo tiempo en el mismo lugar, pero tenemos comunión. O sea, estamos comunicados porque puede que los hijos estén todos, ¿cierto? Decimos, no, si estamos juntos en la casa, pero los hijos están en la pieza, están en el televisor, están conectados a alguna plataforma, los papás están en el patio o en el segundo piso o en cualquier otra parte, pero están todos, ¿cierto? físicamente en la casa, pero no hay comunión, no hay intimidad, no está esto de compartir acerca, bueno, de las cosas que interesan a los jóvenes, pero en el caso nuestro también acerca de las cosas que interesan a nosotros, los cristianos. lo que nos interesa en realidad que es compartir la palabra con los hijos, estar con ellos, que esto sea parte de los hábitos diarios, o sea, que no sea una vez al mes que estemos juntos, antes era el día domingo, después del almuerzo, puesta sobre mesa. Claro. Hoy día hasta eso se ha perdido, ni siquiera eso. Y esto requiere de personas, en este caso de padres, decididos a hacer cambios. Algunos padres dicen es que mis padres nunca fueron así conmigo, entonces yo he tenido la tendencia. Cuando Cristo viene a nuestra vida, Él nos da una estructura nueva, una manera nueva de pensar. Somos nueva criatura y eso implica que todo debe cambiar y no es una cosa que necesariamente va a suceder de manera mágica de un momento a otro, sino que es lo de un momento a otro es que la vida de Cristo y el Espíritu Santo viene a nuestra vida, pero de ahí para adelante es un proceso que uno tiene que trabajar, tiene que ir practicando en el fondo. He aprendido esto de la Biblia y ya practiquemos. A veces es difícil, a veces es fácil, pero todo requiere constancia y permanencia. Y si yo quiero, como dice la Biblia, todo lo que el hombre o la mujer siembre, eso cosecha. Si quiero cosechar intimidad con mis hijos adolescentes, quiero que ellos me escuchen, que tengamos una linda relación, que ojalá no esconda nada y si algo escondió, que se le note la cara porque no puedo ocultarlo. ¿Sabe? Eso se tiene que sembrar cuando ellos son pequeñitos, es de siempre. Yo creo el hábito como papá de estar con mis hijos jugando, conversando, leyendo la Biblia, orando, comprando, qué sé yo, y ellos hacen el hábito porque no necesitan. Entonces al principio van a decir papá, papá, mamá, mamá. Y lentamente esa voz se viene alejando y cuando se aleja es como que decimos ¿y dónde están? Vengan. Y los chicos ya son grandes y no quieren estar con nosotros. Entonces no podemos esperar peras del olmo, no podemos esperar cosas que no sembramos. Y cuando logramos hacer eso de pequeño y vaya este mensaje para quienes son padres con hijos pequeños todavía no los tienen. Cuando son adolescentes tenemos la posibilidad de conversar con ellos y hasta podría ser que ellos nos confidencien cosas que otro adolescente no se lo diría jamás a papá o a mamá y nos va a decir algo que a lo mejor está en su corazón y va a ser una alegría tan grande para nosotros porque la podemos guiar en función de eso. ¿Qué riqueza eso? Es riqueza porque hoy día es como un elemento que está en extinción. Esto que los papás y los hijos se pueden comunicar de esta manera así como la hemos planteado es como un animalito en extinción si pudiéramos graficarlo de alguna manera. Es algo que ya no se da en las familias. Cada cual, ¿cierto? Avanza en la vida como dicen los chiquillos con su propio rollo los papás por un lado los hijos por otro y no hay un punto de encuentro. Entonces nos venimos a enterar de situaciones de ellos así como esta mamá con esta lamentable y terrible noticia se viene a enterar cuando ya ante hechos consumados. Sí, claro. Y algunos es tremendo. Es tremendo porque ¿qué es lo que pasa a propósito, cierto, con lo que se ha sugerido para el tema de hoy día esta presión del grupo? Cuando los papás desconocen información importante de con quién se están relacionando. ¿Cómo podría un papá colaborar, ayudar? ¿O en qué peligro están? ¿Cómo ayudo a mi hijo? Después de los de los hechos consumados de la muerte de alguno del hábito que adquirió en droga en alcohol ¿Qué podemos hacer? Es un dolor profundo. Entonces ¿saben? La adolescencia o la etapa juvenil es una etapa dije al principio más allá interesante por los cambios físicos y por los cambios hormonales es por las decisiones que los chicos toman y ellos pueden tomar decisiones tan dramáticas que los puede marcar el resto de su vida como un embarazo no deseado como la enfermedad una enfermedad venérea por tener relaciones sexuales antes del matrimonio por dependencia a la droga porque nunca supimos que nuestro hijo se había metido la marihuana y por ahí siguió al alcohol o por hechos delictuales etcétera cuando nosotros entendemos y esto es lo hasta ridículo diría yo no nos cuesta nada no nos cuesta plata estar con los niños pasar tiempo con ellos programarnos formalmente para que todos los días pasen 20 minutos 30 minutos una hora con nuestros niños por último haciendo la seo en la casa juntos estar con ellos conversar reír vamos creando como dijimos antes esta unión pero y eso no cuesta dinero es un esfuerzo personal por ordenar mis tiempos para estar con ellos porque ellos están disponibles el asunto está que los papás creen de que el como se llama pre básica le van las tías en el jardín en el colegio en el colegio en el liceo o en el liceo se dice todavía en la universidad después el psicólogo que lo atienda porque sabes que no sé qué hacer con este cabrón no sé quién salió no sé quién claro porque nunca estuve con ellos y es el reflejo un poco de lo que yo soy que no me había dado cuenta y por otro lado de las cosas adquiridas por otras personas o por medios tecnológicos hizo se metió al licuador y salió eso entonces es lo más fácil buscar un psicólogo para que le cambie la vida al hijo o lo devuelva a la normalidad según nosotros y eso cuesta dinero tiempo y probablemente el resultado no va a ser el que esperamos mientras tanto que comenzar a tener amistad con nuestros hijos desde pequeños involucrar nuestra vida nosotros a ellos y juntos en el hogar la iglesia el trabajo las compras tantas cosas que podemos hacer juntos para enseñarles acerca de la vida los principios de Dios no tiene costo mayormente no tiene costo más el esfuerzo de estar con ellos capaz que hasta eso sea un problema por este pancho porque no tiene costo y hoy día en la sociedad en que vivimos todo es plata por todo se paga se trabaja porque hay que adquirir bienes de consumo y finalmente nuestra mente orbita en torno a esta economía donde todo finalmente se compra con dinero entonces cuando nos hablan de que esto no tiene costo es como que uno no tiene valor no pone el acento en eso como que justamente no le asigna una valorización económica entonces si realmente pudiéramos dimensionar el valor que tiene invertir un tiempo con los hijos un tiempo o sea réstele tiempo a la televisión porque a veces fíjese que decimos bueno si nosotros compartimos y todo lo no sé todo el fin de semana por ejemplo estamos todos juntos viendo una película sí pero estamos viendo la película pero no nos estamos interactuando entre nosotros no sé tomando un tecito tomando un jugo comiéndonos como hemos dicho otras veces comámonos una fruta pero pero escuchémonos o sea hablémonos sepamos qué piensan nuestros hijos cuáles son los amigos de nuestros hijos que nuestros hijos también sepan lo que nosotros pensamos de estar junto en familia de llevar este proyecto adelante conozcámonos un poco claro entonces cuando un papá dice un papá de hijo en etapa juvenil dice que él no quiere estar conmigo probablemente porque no se sembró esa relación antes por eso insistimos que si tienen hijos pequeños mientras más pequeños son más dependientes más buscan a papá y mamá es el momento que ustedes no pueden desaparecer tienen que estar con ellos menos plata pero más tiempo con ellos es mejor un celular no vale lo que vale el tiempo de ustedes con sus hijos ustedes son más importante para ellos que un celular aunque los niños en el momento tal vez no lo vean así pero así es en el tiempo ahora la calidad del tiempo que pasemos juntos va a permitir que la enseñanza de padres cristianos transmitan a sus hijos principios y valores cristianos porque esa es la idea que en la casa se vive el cristianismo tan fuerte como se vive un día domingo en un culto de otra forma pero con la intensidad y profundidad yo diría que mucho más porque ahí está la práctica eso permite que el niño aunque vaya a un colegio básico donde nunca se hable de Dios a la enseñanza media donde nunca se hable de Dios y tiene 30 35 40 compañeros cada uno tal vez la mayoría de Dios o todos ninguno es cristiano de un lugar cristiano el único normalmente pareciera que fuéramos los únicos aunque no siempre lo somos pero sí da la impresión el único cristiano soy yo entonces pucha me presiona todo y que los garabatos y que copian las pruebas y que la niña que me está guiñando el ojo y hay un montón y el profesor que está hablando acerca de evolución entonces van a ver miles de cosas que van a apretar a nuestros hijos y que van a contradecir los principios bíblicos ¿cómo logra ese chico o esa chica ahí en ese medio sobrevivir siendo cristiano? claro creo que la única forma es que su hogar sea un hogar bien conformado y tenga padres que tenga las cosas claras que no solamente los tengan claras que se las enseñen vive en mano cada cosa en cada momento van hablando de estas cosas miran algo que les enseñan en las pantallas las usan para bien porque lo de la iglesia no es suficiente la iglesia va a ayudar y apoyar pero no es suficiente lo que pasa en la casa va a depender mucho en lo que pueda cuánto pueda soportar la resiliencia como dicen los especialistas que pueda tener para soportar la presión que va a vivir de muchas cosas que no son buenas sin desmerecer que van a haber muchas cosas buenas también aún de los propios compañeros pero soportarla en buenas lides y yo creo que ese tío Pancho es el desafío más grande incluso más grande que el hecho mismo de la titulación el soportar el mantenerse porque podría mantenerse como el cabaleón un poquito cambiando de color acomodándose para alcanzar el objetivo de llegar allí a la titulación en el caso de un joven universitario pero como verdaderamente se mantiene y decimos en buenas lides dando cuenta dando muestras de su fe de que verdaderamente la palabra de nuestro señor está arraigada en su vida en su corazón que no tiene miedo porque mire cuando hemos conversado de esto estos chiquillos por ejemplo que hoy día están instalados allí en la cámara de diputados y que fueron alguna vez universitarios y uno los veía con qué pasión ellos enarbolaban la bandera de la política sin pedirle permiso a nadie sin preguntarle absolutamente nada a nadie ellos fueron adelante plantaron y pusieron allí su ideal o su evangelio o su convicción de vida y nosotros a veces los cristianos tenemos tantas por decirlo de alguna manera no sé si en psicología se dirá pero tantas trancas pero por causa de nuestro propio testimonio y o porque tenemos vergüenza o estamos inseguros de lo que creemos o no tenemos respuesta a las demandas que nos hacen los profesores o los compañeros pero si en la casa tenemos líderes papá mamá que dan fundamentos sólidos nosotros podemos pararnos y a lo mejor no defender todavía tenemos vergüenza hablar pero en nuestro corazón sabemos esto no está bien lo que están diciendo o está bien o estoy con eso o no estoy con eso o si un compañero de curso viene y me invita a algo que no debe ser yo lo voy a decir no sin problema claro ahora eso se tiene son 12 años más o menos lo que debe el colegio que se llama hogar los profesores que se llaman papá y mamá tienen 12 años para construir meses sus semanas sus días sus horas minutos y segundos para construir un carácter cristiano llevar a nuestros niños a Cristo primero que conozcan a Cristo personalmente y luego ayudarlos a crecer en Cristo son 12 años no es poco versus lo que va a recibir afuera ahora hay menos tiempo en la casa que en el colegio ¿por qué puede ganarlo de la casa? por las convicciones por el amor fraterno que hay por la dependencia que existe el uno del otro recuerdo que en la encensa media bueno yo nunca dejé de ser que era cristiano muchos chicos me dicen a veces yo les pregunto ¿por qué dicen carabato? si tú eres cristiano no es que en el colegio uno se contagia bueno yo también lo fui yo no dije carabato o si alguna vez me salía me sentía mal porque sabía que no era una palabra correcta porque en casa lo aprendimos en la iglesia lo aprendimos y tenía claro eso y entonces era conocido como Panchito ya me conocían porque era el más chico del curso pero lo que más me llama la atención y lo comparto con los chicos adolescentes mis compañeros me defendían aún no siendo cristianos hay varios que se dijeron que eran cristianos aunque no sabía si convertidos o no pero la mayoría no lo eran pero aún así ellos me defendían si estaban juntos para organizar una fiesta me decían no no eso no es para ti no te hace bien o estaban escondidos en el patio fumando y me decían no no vayas a ese grupo y no es mala onda claro no me dejaron de cuidar y de querer y yo a ellos tampoco o sea nunca estuvo en juego nuestra amistad pero sabían cuál era el límite que yo había puesto y ellos lo respetaban y más me valoraban y hoy en día en la web en el facebook hay varios de ellos que se han sumado aparentemente como cristianos y guardan un lindo recuerdo y yo de ellos y ellos de mí entonces esto de que no que la presión es que el pobre niño está tan yo no sé hasta dónde realmente eso puede tener efecto cuando el que está en nosotros es más potente que el que está en el mundo Jesucristo y si es que en casa hacemos un buen trabajo el gran problema veo yo siempre es que en la casa no se hace prácticamente nada ese es un grave problema que que permita cierto el señor que algún día remediemos mire si uno si uno compartía ese tiempo atrás con uno hermano en cuanto a hacer un un análisis un poco más depurado de de cuánto tiempo realmente de estos 12 años solamente si usted tomara esos 12 años que usted dice que son los necesarios ya pero cuánto tiempo realmente de esos 12 años con calculadora en mano sacándolo día por día cuántos minutos uno destina en el día a esta comunión con los hijos a estar con ellos ese cara a cara que uno sabe que algo está vaciando en la vida del hijo a veces no de palabra a veces con el testimonio personal con lo que el hijo observa pero cuánto de ese tiempo realmente se está destinando a esa construcción que usted decía a construir algo en la vida del hijo o de la hija cuánto tiempo de los 12 años yo creo que nos queda una parte minúscula y ojalá que nos quede algo de esos 12 años ahora si uno contrasta eso con cuántos minutos tienen ellos de televisión en el cuerpo cuántos minutos tienen de entretención de juego de cumpleaños de colegio de vacaciones cuánto tiempo entonces realmente que se nos desbalancea pero enormemente la influencia que debemos hacer nos toma muy pocos minutos pero aún ni esos minutos muchos lo aprovechan James Thompson un autor cristiano psicólogo y autor de muchos libros cristianos de crianza de niños en una de sus conferencias hablaba de una encuesta que se hizo Estados Unidos son los reyes de las encuestas y ellos le preguntaron a los padres cuánto tiempo estimaban que pasaban con sus hijos directamente en la semana y hablaban de 10 minutos 20 minutos más o menos y sin que lo supieran con la complicidad de las madres le pusieron a los hijos por una semana a una cierta cantidad de niños micrófonos para ver la interacción entre padres varones e hijos y el resultado no recuerdo la cifra exacta pero puedo imaginar que más o menos era no imaginar sino que recordar que más o menos eran algo así como 38 punto 8 segundos a la semana o sea era menos de un minuto y eso decía es la realidad más que de las padres de los padres varones y hay que los niños necesitan a los padres varones en su rol de liderazgo como Dios así lo estableció estamos conversando aquí en armonía y nuestro tema de conversación son los juveniles y esta etapa que se vive donde hay tantas situaciones especiales que tienen que enfrentar y que todas pueden ser o sea todas son para bien si se hacen correctamente o si se enfrentan correctamente hoy día estamos hablando de la presión de grupo hermano Alberto estamos hablando acerca de qué pasa con esos chicos que llegan al colegio básico y luego a la enseñanza media y tienen un montón de compañeros y profesores que no tienen nada que ver con Dios y vienen las presiones por todos lados cómo cómo pueden ser capaces de de salir airosos y no morir en el intento en el intento de ser cristianos en medio así no es una no es una tarea fácil pero creo que tampoco ha dicho que tenga que ser fácil ¿cierto? esto implica un costo tanto para el propio joven que es llamado a resistir la escritura cierto nos muestra varios pasajes acerca de de hombres siendo jóvenes que resistieron con hidalguía si uno quisiera plantearlo de esta forma pero que valoraron aquello que habían recibido valoraron este evangelio valoraron esta palabra este honrar al Señor por sobre todas las cosas poner en alto su bandera entonces no es una cosa fácil para para quien debe hacerlo tampoco es fácil para el padre o para la madre es cierto que es el llamado a incidir en la vida de estos hijos pero incidir favorablemente incidir en que los hijos verdaderamente reconozcan que en esta palabra ellos se van a poder mantener firmes así cierto lo enseñan los propios evangelios cuando cuando hablan acerca de construir la casa cierto que la casa la construyamos en un terreno sólido sobre la roca tiene que ver con estas cosas tiene que ver con con que cuando tengamos que enfrentar esta presión de grupo que usted decía nos mantengamos ahí firmes pero no cambiante por eso hacemos un llamado al papá y a la mamá que son los principales maestros primero establecidos por Dios por lo tanto ya no tenemos que entrar en discusión respecto a que lo son o no lo son si lo son y segundo en que el poco tiempo que puedan tener o el mucho tiempo los sepan administrar correctamente para que en la etapa de la niñez los chicos puedan recibir el máximo de enseñanza cristiana partiendo por entregar su vida a Cristo reitero eso porque muchos no guían a sus niños a Cristo y luego ayudarles al desarrollo no solamente que confíen en Dios Dios te ama y enseñarles Salmo 4.8 en paz me acostaré y así mismo dormiré sino de enseñar como la fe cristiana bíblica se condice con la ciencia y no tiene mayores conflictos y como responder ante esta digamos corriente contraria a la palabra de Dios y que responderle al compañero al amigo en fin cuando ese niño llega a la casa siendo chico mi mamá mi compañero dijo tal cosa se burló de mí porque que tengamos palabras para guiarles no solamente si ya no te juntes con él o hay que orar por este incrédulo sino que respondemos frente a ellos de acuerdo a lo que la Biblia dice con ejemplos muy prácticos entonces papás todo lo que puedan sembrar a su debido a su debido tiempo como dice Proverbios 22 6 intruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartara de él servirá para eso aquí hay algunos versículos vayamos leyendo en forma alternada que quiero que lo escuchen ustedes que son padres y ustedes si hay algún chico juvenil escuchando que también si no lo habías oído antes te sirva como una dirección de parte de Dios hay varios bien interesantes dice Proverbios 12.26 el justo es guía para su prójimo pero el camino de los impíos los extravía entonces hay una guía ya como encontrar chicos justos pueden ser no cristianos y todavía apegados a una cierta justicia de Dios si hay gente moralmente buena entonces busquemos los mejores aun dentro de los no cristianos Proverbios 13.20 dice el que anda con sabios sabio será más el compañero de los necios o de los tontos sufrirá daño enseñarle a buscar amigos sabios pero como esto realmente constata una realidad o sea el proverbio cierto escrito hace tanto tanto tiempo pero constata una realidad tan clara con la realidad del hombre que es siempre la misma claro no te asocies no te asocies con el hombre iracundo ni andes con el hombre violento no sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para tu vida esto lo dice Proverbios 22 24 y 25 usando otro dicho popular no bíblico pero que podría encajar en Proverbios es dime con quien anda y te diré quien eres tan claro eso es así primera de Corintios capítulo 15 verso 33 en el Nuevo Testamento dice no dejen engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres aquí hay un un pasaje digo Pancho que siempre se usa como referido o se le da una connotación no estéis unidos en yugo desigual siempre se habla de esto por ejemplo pero tiene que ver absolutamente con todo tipo de yugo claro o sea el joven cristiano que se enyuga con amigos no cristianos lo más probable es que termine en aquello que leíamos recién en el Proverbio 22 24 o sea va a terminar contaminado entonces no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos pues dice y pregunta que asociación tiene la justicia y la iniquidad o que comunión la luz con las tinieblas y eso fíjese que si uno lo enseña esto se lo enseña niños pequeños van a estar de acuerdo si mamá si papá están en la etapa en que ellos confían plenamente en sus padres y van a estar dispuestos a albergar eso en su mente y corazón llegará el momento de la etapa juvenil en que van a tener luchas y van a tener oposición externa van a querer que sus amigos la aprueben y entonces van a venir un montón de una serie de preguntas y de pronto hasta un poco de confusión pero si esto está claro en sus vidas terminarán manteniéndose firmes en el camino Proverbios 14 6 te dice el escarnecedor escarnecedor es aquel que se burla de Dios y de todos busca sabiduría y no la haya pero para el hombre entendido el conocimiento le es fácil apártate de la presencia del necio porque en él no discernirás palabras de conocimiento o sea deja a un lado aquellos que realmente no son ningún aporte constructivo para tu vida que interesante dice proverbios 27 17 el hierro con hierro se afila y un hombre agusa a otro o sea se sacan puntas en el fondo se controlan el uno al otro y se ayudan mutuamente agusar es justamente eso es hacer que una cosa tenga punta tenga filo y funcione o si tiene punta que sea más aguda más filosa y esto aplica bastante bien no solo a lo bueno porque por ejemplo si el compañero de andanzas es desordenado este le va a sacar filo al otro que a lo mejor no lo es tanto y van a terminar los dos siendo tanto o más desordenados exactamente en cambio si se trata cierto de un chico que está bien plantado lo más probable tal como dice la escritura cierto que se conviertan ellos a ti exacto y ahora como lograr como lograr esto y ahí donde yo creo que es importante que los padres vayan trabajando con tiempo siempre se adelante corran antes delante de sus hijos y por ejemplo en la etapa de la niñez comenzar a crear amistades digo crear no porque los hijos me lo pidan tal vez pero yo si voy promoviendo amistades con chicos cristianos de la iglesia entonces yo empiezo a invitar a la casa un domingo por la tarde a tomar un cecito un amiguito de escuela dominical no son amigos en realidad tal vez pero un buen niño de una buena familia cristiana y comienzo a asociar a ambos porque sé que este niño está creciendo sobre la base del temor de Dios y terminará siendo y a lo mejor ya lo es un niño más sabio que sus compañeros no cristianos entonces o si es una chica una amiga cristiana yo voy promoviendo estas amistades y a veces uno dice nos conocemos de niños me acuerdo cuando tú ibas a mi casa yo iba a la tuya y entonces antes de entrar la etapa difícil de la adolescencia ya ellos tienen un grupo de amigos y seguramente se van a querer ver mucho y donde se ven aparte de sus casas en la iglesia y ahí es donde viene el llamado a los padres primero a provocar amistades con chicos cristianos invitando a su casa es mejor donde tus ojos te vean bueno eso las mamás siempre son muy preocupantes y lo otro es hacer un llamado a los pastores y líderes de iglesias a crear grupos juveniles porque en esta etapa en que los papás más luchan con sus hijos entonces los hijos quieren tener un liderazgo y lo buscan a veces en el colegio en otras partes en la universidad la iglesia puede tener líderes que animen a sus chicos a escuchar lo mismo que los papás les dijeron pero con una voz distinta y seguramente van a estar dispuestos a seguir pues los adolescentes están dispuestos a unirse a cualquier grupo que los lleves y les hablan con convicción y aquí viene entonces el trabajo que la iglesia local si dices en mi iglesia no hay creen un grupo de adolescentes ya ahora porque creo que es súper importante esa relación que se va dando entre cristianos para disminuir la presión de los compañeros de curso allá en el colegio como hay que trabajar esto de verdad que es una tarea que no no admite tregua así es no admite descanso esto es una tarea permanente el deber de los padres el deber de nosotros los papás las mamás sobre la vida de nuestros hijos no se puede eludir y no se puede entregar a otros es un deber personal es un llamado personal a participar en la vida de los hijos como de alguna manera les somos a veces cierto pensamos que nuestro rol usted dijo algo que es bien interesante o sea si nosotros nos medimos solo como en la sencillez como se pudiera mirar un papá o una mamá papá o mamá pero si lo valoramos desde la mirada del maestro cambia un poco porque tiene una connotación muy alta el maestro el que está sobre este niño esta niña sobre este hijo sobre esta hija para formar en ellos la voluntad o el propósito del señor para la vida de los hijos entonces entendemos que muchas veces nuestro llamado como papá es a facilitar el camino allanar el camino de los hijos y no siempre es así a veces un papá tiene que ser estorbo una mamá tiene que ser un estorbo de aquellas cosas cierto que no estamos viendo que vienen caminadas en la vida de ellos como somos ese murito de contención puesto de parte del señor para la vida de los hijos uno de mis trabajos que me he dedicado estos últimos seis años a hacer es ir por las iglesias y hablar con pastores y líderes respecto a la importancia que tiene que la iglesia prepara a los padres en todas las etapas de la vida pero también a los padres que tienen hijos en etapa juvenil la iglesia no está preparando a los más grandes maestros a veces sí dedicamos dinero a tener salas de clases profesores con la dominical materiales pero no estamos haciendo nada por los padres que son los maestros por excelencia y ese es el llamado que estoy haciendo a las iglesias por favor preparemos a los más grandes maestros y lo interesante ellos no tienen el don de enseñanza la mayoría pero tienen la tarea de enseñar entonces necesitan guía orientación ¿quiénes le pueden dar esa guía? ¿quiénes tienen el don de enseñanza en la iglesia? no usemos esos que tienen el don de enseñanza solo para enseñar a los niños enseñemos a los padres y de pasadita enseñamos a los niños pero nuestra labor principal es enseñar a los padres y prepararles en todas las etapas especialmente acompañándoles en esta etapa de adolescencia qué rico juntarse y escuchar testimonio mirar la biblia y darnos consejos mutuamente orarnos por otro qué alentador y qué sanador para los padres que a veces están pasando momentos difíciles así que vaya el llamado una vez más también a la iglesia a formar grupos juveniles pero también a preparar de manera programada y profesional si puedo usar esa palabra cursos de capacitación ¿hay algunos correitos? ¿alcanzamos a leerlos? hoy en día dice se perdió el respeto de los adolescentes hacia los mayores porque en las escuelas no enseñan la palabra de Dios debería dice nuestro hermano debería dice ser obligatorio para que los adolescentes sean mejores personas es verdad que se ha echado a perder la educación hay algunos colegios en que yo he estado que hay mucho respeto pero es verdad pero no podemos esperar mucho no podemos esperar otra vez esperas del olmo o sea si los que dirigen estos colegios y todo no tienen clara las cosas menos palabra de Dios ¿qué podemos esperar? los padres son es clave esto cierto nos indica eso que el rol del papá el rol de la mamá no lo podemos delegar en otros el Señor nos ha puesto nosotros sobre la vida de nuestros hijos así es no podemos hacer más o sea si pudiéramos cambiarlo lo vamos a hacer pero lo que definitivamente está en nuestras manos es que los padres cumplan su trabajo ¿qué puedo hacer? mis hijas no salen a la calle no se comunican solo se apuran al computador o al celular lo van a comprar quiero hacer no quisiera tener ni psicólogos que me ayuden pero ¿cómo puedo salir de este cachito? hay que ver hasta dónde nosotros como papá hemos empujado este tipo de situaciones ¿quién le compró el compu y el celular? primero ¿a qué edad? segundo ¿le están regulando el tiempo para que puedan ver? no que son grandes no es igual mientras estén bajo el techo tendrán que sujetarse a las normas básicas ¿hay una regulación del tiempo? no la mayoría de los padres no han puesto ninguna regulación ninguna ¿no hay regulación en el tiempo? no hay regulación en los contenidos no hay nada o sea como libre acceso libre acceso ¿y qué podemos esperar después? claro y por favor estudia no 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 si está bajo mi alero tiene que sujetarse el problema va con nosotros otra vez los papás nuestro carácter no hemos sabido enfrentar la labor de educadores y de líderes así que no ¿qué otra? ¿qué podemos hacer? más que sentarnos con la hija y decir ¿sabes que hay cosas que no están funcionando bien? y si que está con su marido y su papá digamos juntarse los dos y ponerse de acuerdo cómo van a resolver esto mejorando tal vez no radicalmente pero sí dando pasos paulatinos para mejorar este comportamiento que ya es un comportamiento enfermizo de parte de las hijas el problema es que cuando esperamos cierto llegar a esa instancia la relación se quiebra o se fractura la relación entre papá mamá o sea perdón entre hijo y padre se fractura porque vamos a tener que poner una norma en la cual nosotros mismos de alguna manera hemos sido permisivos no mostrar ¿sabe que cuando uno creo todavía cierto en el señor yo creo que esto es muy factible cuando la conversación es permanente con los hijos y se instala una situación que pudiera llevar a algo un poquito más complejo yo creo que viene entendimiento de parte del señor tanto a la vida del papá a la vida de la mamá como también a la vida de los hijos porque no debemos olvidar cierto que que no es sólo un convencimiento humano no son meras palabras cuando cuando estamos dirigidos por el señor por su espíritu para hablar también a nuestros hijos el convencimiento no sólo corre por cuenta de lo que nosotros seamos capaces o competentes porque generalmente no somos ni capaces ni competentes pero en el contexto de la obra del señor en la vida de nuestros hijos el espíritu con su asistencia también obra en la vida de ellos para que entiendan que hay cosas cierto por las cuales los papás están puestos ahí para estorbar la vida de ellos y que más adelante téngalo pero por seguro los hijos lo van a agradecer dos cosas para agregar uno si están como matrimonio bien digamos constituyen un matrimonio pónganse de acuerdo ustedes primero lleguen a piden consejo y pónganse de acuerdo cuando estén de acuerdo y vean que son las falencias los problemas los conflictos y que pueden ser las caminos de solución júntense con las hijas hijos pídanles perdón yo creo que eso es lo primero es sean honestos no lleguen y ahora vamos porque ahora que pasó pidan perdón y digan nos hemos equivocado y luego de pedir perdón entonces digan queremos hacer esto esto y esto queremos su opinión y dejen que los hijos hablen y podían incluir alguna agilidad buena de los hijos en eso y armar un cuadro en donde ustedes también estén involucrados apagan pantallas todos también ustedes como papá entienden entonces creo que es un camino alternativo y más factible de llevar adelante de resolver un conflicto que no lo hemos resuelto cuando ellos han sido pequeños hermano Pepito no sé quién es Pepito yo soy Panchito pero bueno por favor necesitamos un hermano abogado si conoce algún hermano abogado esto es para otro queremos que nos oriente se le va a pagar aquí están son 19 familias así que vamos a preguntarse ya pues ya tenemos aquí el abogado así que va a tomar apunte si él no puede mandar a alguien ya en este mismo teléfono este mensaje parece que se nos coló no a ver que sabían que el panelista es abogado sí bendiciones les comento mi experiencia con mi hija ella se educó en un colegio cristiano desde Perkinder a cuarto medio sin embargo en su etapa adolescencia pasó por un periodo de rebeldía y aquí en medio la invitaban a salir de un lado a otro y yo siempre fui firme en no dejar que ella hiciera lo que quería sino lo que le convenía en unas vacaciones se juntaron un grupo de compañeras viajaron la invitaron no la dejé y fue un periodo difícil conversé con ella y le dije que cuando yo tuviera mis vacaciones lo haríamos a las dos de conversar de escucharla de hacerle entender que yo era su madre que la amaba etcétera hoy ella está en la universidad y su grupo tanto en la iglesia tiene un grupo de jóvenes como sus amigos en la U también son cristianos todos van a nuestra casa han sido mi mejor forma de acercar y alejar amigos seleccionarlo en el fondo explicándole a ella que es lo mejor para su vida cristiana espiritual y tiempos de calidad qué sé yo qué hermoso qué lindo y que viene a reforzar lo que la mayoría de las veces sucede cuando los padres tienen clara la película no es que es que debe ser así yo creo que ese trabajo ese trabajo a veces decimos no mire en la iglesia no sé yo hago no hago nada no me consideran para labores la congregación o en la iglesia es lo que uno escucha de muchos hermanos sí claro no a mí no pero hay una labor tan hermosa y tremenda en la cual ciertamente debe ser guiado debe ser guiada pero para trabajar en su casa con los hijos a quienes el señor ha puesto directamente a su cargo genial y a veces en eso no somos responsables dice les saludo mis hermanos en el amor del señor todo lo que están hablando aconsejando lo he visto y lo he vivido gracias dice porque queremos trabajar dos hermanas de la iglesia con los padres de los niños que van a la escuela dominical que hermoso tremenda bendición desde Nueva Imperial la iglesia autista ya que bueno y ahora vienen los nietos también que también es un trabajo maravilloso siempre digo los abuelos no malcrian sino que ayudan a criar esto no para otro trabajo hay para los abuelos maravilloso oye no tengan miedo papá de ser firmes y claros sin dejar de ser amorosos se nos fue el tiempo si Dios quiere en otra oportunidad digo en otra porque parece que el próximo martes día de gracia así que en otra oportunidad nos juntaremos de nuevo para seguir dialogando acerca de esta etapa tan importante que es la etapa juvenil muchas gracias así es gracias a todos ustedes que han participado perdón a quienes no hemos podido responder sus whatsapp